Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador ¡Me encanta sembrar plantas en la tierra! ¿Sabías que Dios manda la lluvia para que las plantitas, los arbolitos y las florecitas puedan crecer? ¡Sí! Y Dios nos ama tanto que también nos regala el sol cada mañana Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Ven, baila conmigo ¡Qué divertido! ¡Yo también quiero bailar! ¡Qué divertido! ¡Yo también quiero bailar! Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del señor Él es el buen pastor y cuidará de mí Yo escucharé su voz y le seguiré hasta el fin Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del señor Él es el buen pastor y cuidará de mí Yo escucharé su voz y le seguiré hasta el fin Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor ¡Yay! ¡Hoy está cumpliendo años de alguien muy especial! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que el Señor te bendiga Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz 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 ¡Siempre en Cristo Jesús! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que el Señor te bendiga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Siempre en Cristo Jesús! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Siempre en Cristo Jesús! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Una vaca aquí, una vaca allá ¡Be-moo! ¡Wu-ha! ¡Wu-hu-hu! ¡Wu-hu-hu-hu! ¡Wu-hu-hu-hu-hu-hu! Una vaca aquí, una vaca allá ¡Niau, bembú! ¡Y nos vamos para arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ya! Es la granja de mi tío ¡Io, io! Hay un pato que hace cuac ¡Io, io! Hay un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Cuac, miau, bembú! ¡Tiene los muchos animalitos en nuestra granja! En la granja de mi tío ¡Io, io! Hay un burro que hace i, o, i, o, i, o Un burro aquí, un burro allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Io, cuac, miau, bembú! ¡La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor! ¡Vename a ver! ¿Qué tienes, Calú? Te ves muy triste Ven, Jack Hace tres días que mi papá salió a una excursión en Egipto y no ha regresado No te preocupes, Calú Ya verás como pronto regresará y estará nuevamente contigo Sí, Calú Además, recuerda que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo, puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar y su gozo sin medida él me da ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste ¡Alú! Ven, ven pronto, tu papá acaba de llegar y quiere verte ¡Chao chicos! Voy a saludarlo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Que su gozo sin medida él me da Que su gozo sin medida él me da Que su gozo sin medida él me da Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla con su luz de amor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Con la luz de nuestro Dios Brilla sobre la creación Cuando ya se oculta el sol Aparece tu esplendor Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita al creador Estrellita, ¿dónde estás? Brilla con su luz de amor Brilla con su luz de amor, brilla con su luz de amor. Brilla con su luz de amor, brilla con su luz. Brilla con su luz de amor, brilla con su luz. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Brilla con su luz de amor, brilla con su luz. Brilla con su luz de amor, brilla con su luz de amor, brilla con su luz. Brilla con su luz de amor, brilla con su luz. Y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. Dos. Dos. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. Tres. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante. Cuatro. Tres. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a buscar otro elefante ¡Seis! Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fueron a buscar otro elefante ¡Siete! Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fueron a buscar otro elefante ¡Ocho! Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fueron a buscar otro elefante ¡Nueve! Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar a este alefante ¡Diez! Diez elefantes se balanceaban sobre la tierra de una araña ¡Uh! ¿Y qué pasó? Y la tela se rompió Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno ¡Amigos, yo también quiero jugar! ¡Vaquita! Ven conmigo a jugar, a bailar, a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Vengan todos, ahora juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno Chicos, chicos, me encontré al patito Juan ¿Al patito Juan? ¡Sí, al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! Porfis, porfis, cuéntanos Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa Guau Lili Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! El patito Juan Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me deja ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuac, 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 cuac Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad El motor del bus hace rum, 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 rum El motor del bus hace rum, 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 por la ciudad El motor del bus hace run, 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 run El motor del bus hace run, run, run por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus Abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus Abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja Sube y baja la gente en el bus Sube y baja por la ciudad La gente en el bus Sube y baja Sube y baja Sube y baja la gente en el bus Sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus Girando van, girando van Las ruedas del bus Girando van por la ciudad Las ruedas del bus Girando van, girando van Las ruedas del bus Girando van por la ciudad